El haber conocido un poco más, pero que es el mundo de la música, pues ya a la hora de hacerlo, pues pides un poquito más. Globalmente no solamente piensas en las canciones que tengo ganas de decir, no sé, lo que tengo ganas de decir, no sé, si eso es lo que está pasando, pero también te pones a pensar en lo que te falta para, no sé, para el vivo, pues no, o sea, ya, yo pienso que una cosa más global y yo creo que el disco va a ser así. ¿Aún sientes miedo al momento que te acercas a un escenario? Porque es algo que normalmente leo en tu documento, que de repente estás nervioso y sientes miedo, mientras vas a sentarte en un escenario, un tema que... Pues no, mucho, no es tanto miedo, no, a veces varían las situaciones, pero cada público es distinto, cada ciudad es muy diferente, sabes cómo va a ser la gente, porque además es muy importante, porque una presentación en vivo, aunque el público no lo crea, pues es un intercambio de energía, tanto nosotros como nosotros observamos la energía del público también, y varíamos una cierta energía, ¿no? Entonces, pues se requiere de ambas partes para que un concepto sea increíble. Bueno, para finalizar, prométenos que vas a regresar, obviamente vas a regresar y si regresas en promoción sería mucho mejor. Yo creo que hay mucha gente aquí en el Valle de Fonix que aprecie tu música y que te ha seguido desde que iniciaste tu carrera artística como actriz, y creo que sería muy bueno que regresaras y yo creo que aquí fue esta, como tú dices, tipo de gente, ¿no? Pero yo creo que en un antrito, algo así más, más, o sea, a veces contacto con la gente, más griteo. Prométenos que vas a regresar. Sí, es por mí, te lo sé. Bueno, Fimena, pues muchas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Me regalas o no? Sí, claro. ¿Quién?